Hola chicos, ¿cómo están? Hoy tenemos una continuación de nuestra clase de música de la unidad que hemos venido trabajando con tradiciones venezolanas. Sí, ya pasamos por la gastronomía, pasamos por los juegos tradicionales y hoy pues va a ser para la música, de hecho. La canción que vamos a aprender se llama Cuatro Pueblerino y habla precisamente de ese instrumento autóctono de Venezuela, el cuatro. Aquí tenemos el cuatro. Y vamos a aprender varias cositas sobre el cuatro. De hecho, esta canción tiene como subtítulo Cambur Pintón. Bien, y Cambur Pintón es una técnica que muchos hemos aprendido para aprender a entonar un cuatro. Y es este sonido. Cambur Pintón ¿Pueden repetir eso conmigo? Cambur Pintón Cada una de las notas del cuatro las aprendemos con esa memotecnia para decir ¿Sí? Y en esta canción precisamente hablamos bastante del Cambur Pintón. En el coro precisamente mencionamos esa palabra de Cambur Pintón y la vamos a entonar propiamente con la afinación del cuatro. ¿Ok? Les voy a enseñar esta parte. Va a sonar así. Venezuela canta su afinación Repítanlo conmigo. Venezuela canta su afinación Cuatro Pueblerino Cuatro Pueblerino 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 significa del pueblo. Aquí viene Cuatro Pueblerino Cuatro Pueblerino ¿Sí? Escuchen la melodía. Las dos melodías son distintas. Cuatro Pueblerino Cuatro Pueblerino Cuatro Pueblerino En la segunda. ¿Ok? Esta línea conmigo. Cuatro Pueblerino Y aquí vamos a hacer Cambur Pintón Son las mismas notas, solo que en otro tono. Cambur Pintón Y la segunda. Cambur Pintón ¿Sí? A ver. Cambur Pintón Cambur Pintón Muy bien. Cantemos esta parte. El coro lo vamos a repetir muchas veces durante la canción, así que es importante aprenderlo bien. Un, dos, tres. Venezuela canta su afinación Cuatro Pueblerino Cuatro Pueblerino Cambur Pintón Cambur Pintón Muy bien. Aquí empezamos ya con las estrofas. En cada una de las estrofas vamos desarrollando algo esta temática del cuatro. Esta primera parte menciona un acorde que podemos tocar en el cuatro y es este Sol Mayor. ¿Sí? Los acordes son todos estos que ustedes me van a mí tocar para acompañar cuando se canta. Entonces, Sol Mayor es justo este de acá. Si tienen un cuatro, de hecho los animos que los saquen, busquen, afínenlo. Tintón Y Estos son los dos dedos que utilizamos para tocar Sol Mayor. Tenemos el dedo índice aquí abajo. Bien. En el primer traste. Y luego el dedo medio en el segundo traste. Aquí arriba. En la cuarta cuerda. Entonces, Sol Mayor. Las estrofas van a tener repeticiones. Y la melodía va a ser la misma, pero en la segunda repetición varía un poquito el ritmo. Sobre todo al comienzo. Entonces, quiero que repitan después de mí. El cielo es poema, la linda canción. ¿Ustedes? Siguiente línea. Cuando toco el cuatro, por el Sol Mayor. ¿Ustedes? Y ahí está. Sol Mayor. Hagamos la primera repetición juntos. El cielo es poema, la linda canción. Cuando toco el cuatro, por el Sol Mayor. Y en la segunda repetición vamos a decir en vez de El cielo es poema, vamos a hacer El cielo es poema, el cielo es poema. Entonces, el cielo es poema, la linda canción. Cuando toco el cuatro, por el Sol Mayor. Y allí viene el coro. Entonces, practiquemos esta parte juntos. La primera estrofa. Un, dos, tres, y... El cielo es poema, la linda canción. Cuando toco el cuatro. Por el Sol Mayor. El cielo es poema, la linda canción. Cuando toco el cuatro, por el Sol Mayor. Muy bien. Segunda estrofa. En esta estrofa mencionan al diapasón. Y el diapasón es esta parte del cuatro. ¿Sí? Todo esto. Que es precisamente donde buscamos las notas y los acordes que tocar. Si se aprendieron la melodía de la primera parte, va a ser muy fácil cantar esto porque es exactamente la misma melodía. Y todas las estrofas son iguales. Entonces, solo necesitamos aprender la nueva letra. Entonces, es así. Y corren las manos por el diapasón, buscando las notas del cambur pintón. Y corren las manos por el diapasón, buscando las notas del cambur pintón. Noten que tiene también la misma repetición, el mismo cambio en el ritmo. Entonces, es idéntico. Cantemos la segunda estrofa. Un, dos, tres. Y corren las manos por el diapasón, buscando las notas del cambur pintón. Excelente. Nos quedan dos estrofas para aprender toda la canción. Bien, chicos. Esta tercera estrofa habla un poquito más sobre el sentimiento que lleva a tocar cuatro. Menciona ese calor, el amor que le dan las cuatro cuerdas del cuatro. A diferencia de la guitarra, el cuatro tiene obviamente cuatro cuerdas. Y en esta última habla un poco más sobre ese énfasis, ese enfoque de practicar y practicar para hacer cada vez mejor. Menciona este adjetivo tesón, que significa una disciplina, una constancia para hacer algo hasta lograr lo que uno se propone. Entonces, son dos estrofas bastante bonitas. La melodía. Si estás en mis manos, siento tu calor. Y tus cuatro cuerdas me llenan de amor. Si estás en mis manos, siento tu calor. Y tus cuatro cuerdas me llenan de amor. De la misma forma, esta estrofa de aquí abajo, vamos leyéndola de una vez. Si practico el cuatro, con gusto y tesón, seré un gran solista del cambur pintón. Si practico el cuatro, con gusto y tesón, seré un gran solista del cambur pintón. Y si las aprendieron bien, podemos cantar la canción completa. Si no, recuerden, repasan un poco más y allí sí cantan conmigo. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, mis niños. Esa fue la canción completa y, bueno, toda la clase de hoy. Recuerden repasar un poco más si necesitan aprendérsela mejor, leer la guía pedagógica y cuando ya estén listos, pues bueno, nos vemos en Classroom para que resuelvan la tarea allí. ¡Hasta luego!